todos hemos tenido este tipo de mouse bueno más comunes que bueno solamente tienen un simple dpi y bueno ya te conocemos todas las características no tienen nada más y bueno la marca puede ser cualquiera tiene un sensor simple que bueno ya todos sabemos cómo funciona un mouse y qué pasaría si te digo que yo encontré gracias a la recomendación de un amigo un mouse que es algo diferente un mouse que no se malogra como los que acabamos de ver o como los que tenemos comúnmente que a los cuatro meses cuando le das un clic bueno empieza a darte tres clics dos clics y bueno ya nos molesta un mouse que dure un mouse que no se ensucie mucho y que podamos cambiar el ciclo de dpi continuamente que más podría ser así pues déjame decirte que éste puede ser tu mejor opción aunque bueno esto va a depender bastante obviamente la g203 de logitech bueno en esta versión la xing yo veo que es muy buena la verdad y es un mouse que bueno no ocupa tanto espacio en la mano es un mouse simple pero a la vez gaming tiene varios colores tiene varias tonalidades pero eso lo veremos en la parte del software sin embargo se adapta bastante a nuestro uso común estas teclas de acá bueno son sencillas de usar aunque obviamente estas son configurables tú puedes configurar que es lo que deseas hacer con estas estos botones y que puedes hacer también con este botón de acá que es para mayormente déjame decirte este es para el ciclo de dpi o bueno la velocidad con que va el cursor del mouse esta de acá para avanzar y retroceder ya sea en explorador de archivos o en un navegador como tú desees y bueno que más tiene por ejemplo lo que a mí me interesó del logitech fue que tenía ocho mil velocidades y ocho mil dpi puedes llegar hasta esta velocidad también es simple y bueno es muy mecánico es uno de los mouse que bueno me han gustado debo decir y bueno creo que ya mucha introducción más bien tendríamos que probarlo o bueno empezar a hacer el unboxing no crees cuando viene selladito y lo primero que vamos a hacer es abrirlo bien así es la entrada algo simple y acá está armados bueno nos viene con un sticker de logitech que es una g y acá el mouse que bueno es lo mismo prácticamente de lo que acabamos de ver en la en el diseño de la caja su rueda es un poco más grande de lo común es muy sencilla la forma que tiene pero a la vez muy gaming al menos como tú lo ves parece gris pero cuando lo conectemos al equipo empezará a brillar y ahí te mostraré en el software qué es lo que podemos hacer bien su cable es muy grande así como les gusta algunos en mi caso no me gusta tan grande pero bueno es cuestión de cada quien también lo pueden amarrar si quieren bueno dejamos esta bolsita por acá y vamos a ver cómo trabajaría el software para ello primeramente tenemos que buscar la marca la serie o la gama y obviamente el diseño o bueno lo que le corresponde lo que viene en la caja bien y acá voy a buscar el software en fin yo lo buscaré de esta manera y lo primero que me parece es bueno la edición así que agarro en el primer enlace en este caso o en el segundo como sea este de acá mejor pero más recomendable siempre es que bueno esté con el dominio de la marca por ejemplo acá al vigitech.com en fin bien esta es la serie y bueno como podemos ver son cuatro colores que vienen por defecto en fin esto no es tan importante si tú deseas comprar como comprador y yo no estoy acá para simplemente dar publicidad a la marca en fin vamos a ver acá las especificaciones bien acá te pueden explicar un poco más sobre esto sobre el sensor para juegos y más puedes ir leyendo toda la sección si quieres en fin yo quiero lo que yo quiero es descargar el software más que todo acá está el software para juegos logitech ghop esto es lo que quiero así que vamos a descargar el ghop ahora no no quiero suscribirme porque además ya bastante y bien acá te tienes para descargar bien para ventanas o windows o bien para mac os bien en mi caso es para windows 10 y bien lo que tienes que hacer es descargarlo obviamente este software e instalarlo y ahora tengo instalado y es el que tengo acá una vez que lo abras bueno bueno déjame decirte que tiene una buena animación me gusta su animación bueno eso no es tan importante una vez que esté conectado el mouse acá bueno te va a reconocer muy bien este edición y bien acá tú puedes darle el efecto que quieras automáticamente a ti te va a tener que aparecer onda de colores que es la que viene por defecto que va a estar en constante degradado en un rgb y bueno tú puedes aumentar obviamente la velocidad del degradado por ejemplo este ya sería un poco más rápido y esto que visualizas acá es en tiempo real con el mouse obviamente que también puedes ajustar el brillo y más cositas en este caso para los que escuchan música pueden utilizar el visualizador de audio que es muy violita para serte sincero me gusta bastante si quieres que sea de multicolor le hacen reactivo va a tener varios colores puedes darle en una configuración avanzada algo que tú quieras es lo que me gusta también tiene un solo color si es que tú quieres puedes cambiarlo en cualquiera de estos tres puntos puedes darle en tu propio degradado si quieres pero va a ser un solo color o bien también puedes agregar un nuevo estilo en fin mayormente lo que a mí me gusta son las animaciones lo que tienes bueno lo que te ofrece serían el ocean way el verticolor y el red white and blue y puedes agregar si quieres más animaciones en fin ya que vimos ya en el apartado de las animaciones vamos a ver bueno cómo funciona este ciclo de dpi y estos botones que aparecen al costado que es más al aspecto gaming vamos acá a la segunda opción porque lo que viene es la tercera opción el licensing y bien la segunda opción nos dice que bueno lo normal el click principal es el click izquierdo el click secundario es el derecho o anticlick el botón central la rueda del ratón el ciclo de dpi que es la bolita que está abajo de la rueda adelante que viene a ser para obviamente adelante adelantarse o posterior para retroceder una página o una ventana anterior en fin puedes dar el predeterminado acá o puedes desactivarlo y hacer que estos botones cumplan otra función bien y bueno acá tienes lo que puedes hacer puedes hacer varias cosas con esto y puedes cambiarlo obviamente eso es lo que te permite hacer yo lo dejo así porque ya me acostumbrado con el propio sistema operativo todos sus comandos en fin tienes para darle macros tienes un montón de cositas un montón de acciones hasta con OBS pero bueno esto es algo ya que debes configurar por tu cuenta y yo la verdad no utilizo tanto estos solvores antes tenía overwolf antes tenía OBS pero ya no los uso en fin tú puedes darle la función que tú quieras y eso es lo más piolita por ejemplo esta es la velocidad que bueno si vas al primer apartado que es sensibilidad te vas a dar cuenta de algo tiene 5 velocidades en su ciclo por ejemplo le doy ahorita un clic en el ciclo de dpi que es el botón central y ahorita automáticamente cambia la velocidad de 1600 le doy un clic más en el ciclo de dpi el github me dice que está en la velocidad de 3200 y obviamente es más rápido bien pero a mí no me gusta tanto la rapidez 400 ya es muy lento en serio si tú lo pruebas es muy lento en el 1000 más o menos 1250 es mi velocidad normal la que me gusta y es adaptable pero tú puedes adaptar tu propia velocidad arrastrando esta bolita donde tú quieras y puedes asignar más gestos al botón y obviamente también esta línea indica obviamente la velocidad que estará en juego bien si bien con el ciclo de dpi también podrías configurar esto mira acá dice que para hacer un cambio de dpi puedas dar clic acá ok por ejemplo yo le doy clic acá y ya tendría el dpi asignado para bueno cambiar rápidamente el valor y bueno esto de acá sería más que todo para el aspecto gaming como estoy diciendo lo que más recomendable sería el 1000 en fin es lo que tú decías y bien creo que hasta ahora esto sería el apartado de software es muy piolita y bueno espero que te haya gustado el vídeo cualquier cosa me avises y ya estamos en contacto cuídate mucho nos vemos y vamos y vamos ya un